¡Miren! ¡Ahí! ¡No dejan jugar! ¡Más chanada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Elimina zona! ¡Ele usable! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Hay muchas personas alrededor! ¡Todo al sin! ¡Casi! ¡Casi! ¡Vamos! Suave ¡Delocalizado! ¡Uh! Podrías haber huido Ya te tengo Malo idea ¡Se lo abierto! Rey está lanzando cuerpos como piedras Creo que ya lo tengo No es nada Por fin, traílo Visita a este león ¿Quieres dar media vuelta? ¡Mira, ser mágico! Reajusten prioridades El conflicto apenas va por la mitad ¿Insistas en luchar? ¿Crees que eres en el lado de ti? No eres más fiesta No está tan mal No es más fiesta ¡Mira! 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 ¡Y harán a otros! Cuidado. Irrogancia. Rechazarle. Sus amigos y yo te detendremos. La edad de la divisa. Miedo a la edad. No me da. ¡Casi! ¡Casi! ¡La tierra! ¡Casi! ¡Casi! ¡Nos vemos! ¡Casi! ¡Casi! ¡Krita! No hay coordinación. 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 No hay coordinación.